En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María del Carmen nos regala una genuina autoridad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asembrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por un espíritu, el de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo, Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo, en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos, y se decían unos a otros. ¿Qué tiene su palabra? Ahora, manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. ¿Qué tienen de especial, Jesús y María? ¿Qué tienen de especial, nos preguntaban en septiembre, Alberto Hurtado, Teresa de los Andes, Laurita o Seferino? Y la lista podría continuar, ojalá, hasta en tu propio nombre. ¿Qué tiene un cristiano de verdad que lo hace especial? Y es que enseña con autoridad. Es que transmite, con convicción profunda, con una coherencia de vida y con un testimonio amigable, lo que a los demás les pide. Lejos del fariseísmo hipócrita, que dice una cosa y hace otra, hacen falta también en el Chile de hoy, hombres y mujeres coherentes. No que recurran al autoritarismo, del cual conocimos tristes ejemplos en otro tiempo, sino a una genuina autoridad que convence por el testimonio. Como verdaderos testigos de la autoridad de Jesús, de la mano de María del Carmen en este mes bendito, queremos regalarle a Chile modelos de genuina autoridad. Lo pedimos al Padre para que con el Espíritu Santo lo susciten. Pero también nos preguntamos, ¿Cómo puedo yo desarrollar, dentro de mis limitaciones, aunque sea una parte de aquella autoridad de Dios, que tanta falta hace hoy día en la convivencia nacional? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Virgen del Carmen, Reina de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!